Aunque parezca mentira, solo haciendo esto... ...un empresario sevillano ha conseguido montar lo que ven... ...la mayor escultura de globoflexia del mundo... ...un zoológico hecho con 473.000 globos... ...con el cual ha batido el récord Guinness. ¿Se puede? ¡Adelante! ¡Madre mía lo que tienes aquí! ¡Muy buena! ¡Buena! ¡Pero si esto ya parece un zoológico! Un zoológico estamos haciendo, pequeñito en casa. Esculturas con globos, esta es la idea de una empresa que has montado... ...y que se está convirtiendo en todo un éxito. En todo un éxito, nosotros nos dedicamos a darle forma al aire... ...y convertir sueños en realidades. Este sueño es bastante grande, es una cebra. Sí, sí, una cebra que ha estado expuesta en el zoológico... ...que hemos hecho en China, en el récord Guinness... ...y aquí la tenemos, la estamos terminando de retocar... ...cambiar un par de globos pinchados y tenemos aquí nuestra cebra. ¿Todo hecho a base de globos? Globos sin estructura, globos e hilos, nada más. ¿Cómo se te ocurrió dedicarte a esto? Pues yo estudié el ciclo superior de animación y actividades físico-deportivas... ...y bueno, formándonos y aprendiendo cosas... ...una vez hicimos talleres de globos, aprendimos y me gustó tanto... ...y lo he convertido en mi empresa. Pero una empresa que está trabajando a nivel internacional. Sí, yo llevo asistiendo a congresos desde el 2003... ...y tenemos nuestros contactos y nuestro trabajo. Pues yo mis primeros congresos me los pagué repartiendo refrescos en la feria... ...los guardaba ese dinero y me lo gastaba en los congresos... ...en materiales, en cursos, en asistir a los mejores... ...con los mejores maestros para aprender de los mejores. Pues mira, esta es mi maleta de trabajo. El maletín, ¿no? El maletín, el maletín de mi trabajo. Pero eso no lo llenarás todo a pulmón. Unos sí, otros no, depende. Hay algunos que los lleno hasta con la nariz. ¿Qué dices? Sí, hombre. ¿En serio? ¡Madre mía! Tenemos a mi compañero Valentín... Hola. Buenas. ...estudió conmigo y ya hace poquito lo tenemos aquí fijo conmigo en la empresa. Anda, muy bien. Ya está fijo en una empresa que ha tomado forma. Hombre, ya era hora también, ¿eh? ¿Se puede vivir de esto, Valentín? Hombre, ahora mismo estoy viviendo de esto. ¿Tú? ¿Y Pablo? Solo y exclusivamente de la escultura de globos. Nosotros vivimos del aire, de los globos y las pompas de jabón. ¿Cómo se plantea hacer un trabajo así? Primero hacemos unos bocetos a través del ordenador y luego los llevamos a la práctica a través de los diferentes tamaños y tipos de globos. Pero el boceto, por lo que veo, es muy exacto. Es decir, aquí vienen los números de globos, los tipos, el aire que pesa, no sé, ¿todo? Todo, 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 claro. Pues luego yo así sé qué tamaño real va a tener al final la escultura. ¿Cualquier cosa que te plantees en tu mente se puede trasladar a hacerla en globos? Cualquier cosa. Desde grandes animales para pasacalles hasta un traje de gitana. ¿Has hecho? Con sus volantes, sus pendientes, sus pulseras, todo, 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 el guitarra, la guitarra. ¿Todo de globos? Todo hecho de globos. ¿Cuánto tiempo llevas con la empresa? Llevamos 14 años como empresarios y premiados internacionalmente y todo. ¿O sea que se puede vivir del aire? Yo vivo del aire, por lo menos. Entiendo que todo lo montaréis en el sitio, porque para transportar algo así. Sí, efectivamente, nosotros trabajamos en el sitio. ¿Y luego cuándo acaba el evento? Artecímero. No me lo puedo creer. Sí. Qué pena. No me lo creo. Adiós, señores. Esto es artecímero. Adiós. No. No. No.